Los trascendidos de la prensa Buenos días Jaime y Auditorio Bajo reserva del Universal Pornochat en un Senado misógino En el Senado todavía no salen del escándalo del pornochat protagonizado por el panista Ismael García Cabeza de Vaca cuando cometen otra pifia involuntaria Le contamos Ya se deja ver que la misoginia es talón de Aquiles de los legisladores varones Pues ninguno de ellos se inscribió como integrante de la Comisión para la Igualdad de Género en la que participan 11 mujeres Presidida por Marta Lucía Micher Camarena de Morena con dos secretarias Blanca Estela Piña de Morena y Alejandra León del PT nos dicen que en la Comisión aún hay dos espacios por ocupar Vamos a ver si algún hombre lo hace Y aunque en el Pleno senadoras y senadores están casi a la par nos hacen ver que en las ocho bancadas los coordinadores son hombres Lo machista nos dicen lo traen de formación en todos los grupos parlamentarios Y si nos asomamos a San Lázaro el problema se repite También casi hay mitad y mitad pero ninguna mujer es coordinadora parlamentaria San Lázaro la preside un hombre y lo mismo que la Junta de Coordinación Política No, pues don Ismael está en su elemento Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma Por cierto, en oficinas del Poder Judicial en varias entidades del país se quedaron con el ojo cuadrado con un comunicado por escrito que les llegó en estos días Y es que después de cuatro años están recibiendo un oficio en el que se les solicita formalmente buscar a los 43 desaparecidos del caso Ayotzinapa en sus demarcaciones e informar cualquier hallazgo en un plazo no mayor a 24 horas Quizás lo más sorprendente es que la fecha que tiene el oficio es el 6 de septiembre del 2018 Queda claro que las ruedas de la justicia mexicana avanzan más lento que un caracol en reversa trascendió de milenio Que la boda de César Yañez en la capital del Rosario en Puebla reunió a buena parte de la clase política que ya tomó las riendas del país o las tomará a partir de diciembre próximo Ahí estuvieron Alfonso Romo, Manuel Bartlett, Octavio Romo, Ricardo Monreal y por supuesto Andrés Manuel López Obrador El presidente electo fue testigo de honor en el enlace civil posterior para lo cual utilizó una entrada alterna al centro de convenciones de la entidad El menú incluyó langostas, escamoles y vino francés Sin embargo, la música de Los Ángeles Azules regresó la fiesta a tierra firme y salieron a relucir el pozole, los tamales, los chilaquiles y las flautas Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez